Queridos amigos, compañeros, amigas, compañeras, nos vamos a meter en este bloque nuevo que es el bloque Historias y quería que esté participando en nuestro programa porque más allá de ser un amigo, es un gran compañero y es un cantorazo estoy hablando de Jorge Villar que es especial para contar historias, a él le gusta contar historias en los asados, en los espectáculos y ahora quería yo que la cuente a través de la radio para que la gente lo pueda escuchar. Jorge, buenas noches Hola Jorge, ¿me escuchás bien? Bárbaro, ¿vos? Bien, bien, todo bien, yo te escucho un poquito bajo pero todo bien Bueno, a ver ahí Bien, bien, no, todo bárbaro Un gusto estar en el programa y compartir con los amigos este ratito, espero que sea bueno el aporte Hoy vamos a contar una linda historia, voy a contar historias verdaderas, vos viste que a mí me gustan las otras también Pero vamos a ir con esta, que es una hermosa historia que abarca a uno, un montón de los personajes más famosos del tango Es una historia muy linda, que da para una película pero la vamos a hacer cortita Así que bueno, es una historia que comienza allá por el año 1939 Acá nos tenemos que situar en la confitería real Que estaba ubicada en la esquina de Corrientes y Talcahuano En un atardecer cualquiera Había célebres mesas de café en esa confitería, estaba ubicada en un lugar estratégico Y en una de esas mesas típicas teníamos a chicos como Julio de Caro, Carica, Mucharro y Mariano Mores Imaginate lo que sería estar en una de esas mesas, ¿no? Tremendo, Jorguito Y una tarde Mariano, como era habitual en cualquiera de ellos, ¿no? Pero en este caso Mariano Mores Les comentó que tenía una melodía que le estaba dando vueltas en la cabeza Y se las cararió Cosa que también era muy común, porque era la forma de expresarse ellos Para interpretar lo que tenían como idea Sí, claro Y gustó la melodía, gustó mucho Y le pidieron si por favor la podía ir a tocar en el piano Que estaba ubicado en el primer piso de la confitería A lo que Mariano accedió Entonces bueno, fueron, se dirigieron Hacia la confitería, el primer piso Que en ese momento ya estaba oscureciendo Y bueno, empezaron a subir la escalera Y el salón estaba oscura Y ellos iban con los cigarrillos encendidos En el caso de Mariano, su famoso habano Que toda la ciudad fumó habano Y la imagen que tenía Mariano Mores Mientras ascendían la escalera Era ver las brasas de los cigarrillos Y el humo Que se desplazaban en la oscuridad Y bien Ejecutó, le pidieron que la toque nuevamente Y así fue Y cuando le solicitaron El nombre que tenía para la melodía Haciendo uso de este recuerdo De verlos a ellos con los cigarrillos y el humo La bautizó como Humo en la oscuridad Que fue el primer nombre que tuvo Esta célebre canción Hecha melodía Bien Esto ocurrió a fines del año 39 En el año 40 Primeros meses del año 40 Allá por abril En una reunión que organiza El maestro Carlos Dizarli En su casa Para presentar a su flamante cantor Rufino Que Rufino había debutado con Dizarli En diciembre del 39 Entonces en abril del 40 Hacía una reunión para presentarlo En sociedad, digamos Entre los pares De los maestros de tango Y ahí bueno Ahí estaban todos Y Luego de que Rufino Con Dizarli Ejecuten un par de obras Que fueron muy bien recibidas Por supuesto Le pidieron a Tania Si podía cantar un tango Tania obviamente estaba acompañada Por su pareja Por Vicépolo Sí Y Dizarli le pidió a Mariano More Si podía tener a bien Acompañarla a Tania Y él la cedió Y bueno Ahí se entabló una amistad Porque Gustó mucho Como Mariano acompañó a Tania Fueron muy aplaudidos Y después Vicépolo le agradeció mucho El haber accedido a acompañarla Y bien De acá nació Una amistad prácticamente Vicépolo le dijo A Mariano More Si podía ir a su casa Porque quería Que él le lleve Un par de obras Que Mariano More Le ofreció Quería tenerlas Para ver si le interesaban Etcétera Porque ya Mariano More Estaba digamos Y era consagrado Porque era el pianista De la orquesta De Canaro Pero Vicépolo Era el que estaba Mucho más establecido En el ambiente Y bien Y les llevó Una obra de teatro Una obra musical Que por supuesto Era la que nos referimos Anteriormente Humo en la oscuridad Y le gustó Muchísimo A Vicépolo Le gustó Mucho Y bueno ¿Qué hizo? Mariano More Se la dejó Y le pidió Si le podía poner letra Porque era melodía Y Vicépolo Accedió Y Fue transcurriendo El tiempo Y paulatinamente Hace dos o tres meses Mariano More Lo consultaba A ver si tenía novedades Y Vicépolo Le decía Mirá Todavía no tengo nada Pero Va a salir algo bueno De esto Y fue así Que fue pasando El tiempo Y Mariano More Ya directamente Ya no le preguntaba Más nada Porque dos o tres veces Lo había dicho Y Vicépolo No lo respondía Entonces Mariano More Tenía miedo De perder la amistad Con Vicépolo Por este tema Y fue transcurriendo El tiempo Y tanto Transcurrió el tiempo Que recién A los tres años De abril de 1943 Dicépolo Lo llamó Para decirle Que tenía preparada Una letra Para la melodía Que originalmente Como ya les dije Se llamaba Humo en la oscuridad Y bien Fue así que Nació este tango nuevo Con la letra De Vicépolo Con el nombre De Si yo tuviera El corazón Que era una de las Como antes De las partes De la canción Que fue El segundo nombre De esta famosa canción Y fue Un boom Extraordinario Fue estrenada Este tema Y todas las orquestas De aquella época En el año 43 La ejecutaron Porque era La canción De la canción Y fue una canción Que perduró Para siempre Y la curiosidad Que tenía Es que No obstante De amarse Si yo tuviera Un corazón La gente No la pedía Con ese nombre La gente Le pedía A los maestros Haciéndole señas Con el dedo índice Como simbolizando El número uno Que era la palabra Con la cual Empezaba la canción Y bueno Esto es lo que llevó A Mariano Amores De Edicépolis A replantear El nombre de la canción Poniéndole El nombre definitivo Que es Como todos La conocemos Y las futuras generaciones La van a conocer Porque es un tango Para todos los tiempos Que es el tango uno Bueno Esta es la historia Jorge Que linda historia Yo no la sabía Es una historia hermosa Muy linda Incluso Edicépolis Después en un programa De radio Confesó Al aire Que él Demoró mucho Porque estuvo En una etapa De su vida Muy desgarradora Una etapa En que él la definía Como una etapa Del reviente Decía Estaba muy mal Y si vos Escuchás Y lees Con precisión La letra Podés entender Todas las cosas Por las cuales Estaba atravesando Dicépolo Mientras produjo Esta canción Así que Y nada Como conclusión Es lo que dijo Que Lo que Considiera De que la gente Sería muchísimo Más feliz Si pudiera Quedar sin presentir ¿Qué te parece? Jorgito querido Te agradezco Por este aporte Realmente Muy Pero muy bueno Me encantó Y quiero que Antes de Que escuchemos El tango uno Que le saludes A la gente Que Que asiduamente Te ve en los escenarios Y que hoy Por esta cuestión Que estamos viviendo No te puede ver Quiero que le saludes Bueno Mirá Yo Esto Mirá Es algo Que me encanta Pero bueno Estaba medio nervioso Hoy porque Como todo debut Pero se lo vamos A dedicar A todos los amigos Por supuesto Pero en especial A Silvia Guglielmi Que cumple años Mañana Y se lo vamos A dedicar A Juan Carlos Real Que ya lo estoy viendo Que debe estar Enjaulado Ahí en la casa Pobre Y a Deita Que también Ahí la tenemos Tomando su whisky Pero bueno También ahí La convalecencia Así que va Para ellos Y bueno Un gustazo Y vamos a escuchar Ahora La versión del tango Esta que preparamos A ver si les gusta Un abrazo grande Jorgito Gracias Un abrazo para todos Chau chau